Señor, en este momento de tranquilidad, te doy gracias por tu constante amor y cuidado, que tu luz ilumine mi camino en la oscuridad de la noche y me dé descanso reparador. Amado Dios, al final de este día te agradezco por tus incontables bendiciones. Por favor, ayúdame a dejar atrás mis preocupaciones y temores y permíteme descansar en tu amor y protección esta noche. Señor, te doy gracias por este día que llega a su fin. Bendice mi descanso y que tu paz llene mi corazón. Confío en tu providencia y en tu cuidado constante mientras duermo. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Gracias por ver el video.